Los cubanos quieren más autonomía para sus negocios, pluralismo político y elegir a su presidente. Este es en resumen el resultado de una encuesta realizada en Cuba. Luis Guardia tiene los detalles. El proyecto Cuba Data, con la participación de un equipo de académicos de Estados Unidos, México y Venezuela, y el apoyo de diarios de Cuba, realizó un total de 22 preguntas a unas 3 mil personas durante el 4 y el 11 de junio de 2018. Al ser consultados en aspectos puramente políticos, un 38.2% de los encuestados no sabe si el artículo de la constitución que establece la irrevocabilidad del socialismo debe ser eliminado de ella. Un 34.8% piensa que sí y el 27% opinó que debe permanecer. Se han mantenido en el poder más de 59 años, no porque el pueblo está satisfecho y contento con ello, o sea, ha sido a base de el reforzar con represión. Respecto a la existencia del pluripartidismo político, un 45.7% aprueba la idea. El 28% manifestó dudas al respecto y un 25.4% está en contra. Sobre la elección del presidente, una amplia mayoría, el 61.5%, es decir, 6 de cada 10 entrevistados, opinó que debe existir. Un 21.6% dijo no saber y solo un 17% se opone a este derecho. Y el pueblo de Cuba quiere lo que quiere el resto del mundo, quiere entrar en la modernidad, o sea, quieren democracia, quieren poder tener alternativas políticas para poder escoger. El estudio muestra que existe un desacuerdo con la limitación de los derechos económicos y laborales. El 53.8% de los encuestados opina que las empresas extranjeras presentes en la isla comunista deberían poder contratar los trabajadores cubanos de forma directa e independiente del Estado partido. El sondeo revela que un 62.9% piensa que la salud pública cubana no es buena. La califica de regular un 33%, de deficiente un 18% y muy deficiente el 10.7%. Mientras, un 61.7% admite que ha tenido que pagar o hacer regalos al médico para ser atendido o para hacer una consulta con mayor rapidez. Los impactos de lo que el régimen a través de los años ha dicho, o sea, de que ofrecen una educación, una salud gratuita, entre comillas, porque es gratuita, no es, tiene un costo y el costo lo paga en un estado miserable de vida del pueblo cubano, pues cada vez están más deteriorados para los ciudadanos. El sondeo también revela que los cubanos no confían en la información que divulgan los medios oficialistas de prensa y marca significativamente la censura y la imposibilidad para expresarse libremente. Luis Guardia, Televisión Martí.